Yo estoy sintiendo al fuego ya. ¿Qué tú vas a sentir? ¿Qué fuego? Yo vine a estar preparado. ¿Quién hizo, Carlos? Yo te quiero como eres, te quiero así. Y así mismo me encanta tu fuyín. Carlos, esto no es con intercambio, Carlos. No me malentiendas. Yo no puedo creer esa vaina, diablo, que nada, pero Dios mío. Yo puse vicio. ¡Bienvenidos a un nuevo video del show de... ¡Carlos, tu bravo! ¡Cris Pídeo! ¡Eh! Mírenme bien, mírenme bien. Hoy es el día más feliz de mi vida. ¡Feliz! Como dice el topo, ¿verdad? Ajá. Porque hoy yo le voy a pasar a esta mujer del diablo, a Carlos, y yo... Miren, miren, miren. No, 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 no. Pero párate, por favor. Sí, pero... Miren, 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 miren cómo vino esa mamá chula. ¡Por mío! Pero yo también voy a pasar, porque yo vivo con un tipo que tiene cuarto, no con un rullío. ¿Y eso qué importa? Yo también ando... Yo también ando con... Oye, Marito, ¿tú sabes cómo me dice a mí? Yo también ando con... ¡Esta loca, eh! ¡Mira la marca! ¡Qué puño que te vas a grabar! ¡Para ti tiene un toro ascaroso! Marito, mire, ¿tú sabes cómo me llaman a mí hoy? El toro loco, vámonos, mi amor. ¡Eh, eh, no, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, ven acá! ¡Espérate, espérate! ¡No, no! ¡No, no, no! Carlos, venga acá, papi. Tengo un regalo. Te traímos un regalo. Loco, paga, por ahí... Me devolviste... ¿Cuál es el miedo? Dí la verdad, ya cuál es el miedo. ¡Yo no tengo miedo! ¡Que miedo! Ya me convencís, te lo haces. Yo estoy feliz. Dale. Jenny, mi amor... ¿Qué? Ya que hoy en día nos vamos a conocer, nos vamos a acercar y... Que la tienda es como se mató. ¿Qué? Mira lo que te traje hoy, porque yo sé. ¡Ay! ¡A que me lo muerto por la raya! ¡A que me lo muerto por la raya! ¡Para ti, mamá! ¡Se lo comprende! ¡Mira, mi amor! Ok, ya terminaste tu show. Lo que nunca te ha dado Cristo. El diablo. ¿Y a mí tampoco? ¿Y a mí tampoco? 100%. ¡Mierda! Estoy ilimitado, vámonos. Yo también te traje un regalo, pero no te emociones. No, ya no, ya no, ya yo quiero ir. Permiso, coño, que yo traje otro. Mira, no encontré más, pero mira, te traje ese. Para ti, mira. Ya, ya, se acabó, ¿verdad? Cállate la meta por la n... Yo supongo que soy el favorito de caño. Ya nosotros estamos, mira, criqueando. Ok, escúchame, yo le traje un regalito a mi Carlito. Léelo. Para Carlitos de Vaca. Tiempo, pero estoy en un lapicero por ahí. Pero leéelo. Ya yo no soy Carlito. Ya yo no soy Carlito. No, pero sí. Tu torito, mami. Acércame ahí. Tu torito. No es Carlito, ya es el torito para tu torito. Dice aquí. Diablo, así no. Me dio la cuenta de ella con 20.000 lobados. Y es romanticismo, murió. Te va a llevar el diablo, eh. Vámonos, Jenny, ven, mi amor, ya. Vámonos, mi amor, ven. Ven acá, por favor. Y mira, Carlos, te tengo un regalito, mira. Te pegas los cachos. Se le ven carros. Mira, tú nunca me has agarrado así. Tú nunca me has agarrado así. Mira, mira, mira como que se agarra. Permiso, hablamos, hablamos. Te pegas los cachos. No, miren los rugillos. Él me pidió mi jipeta preta porque él no tiene gasolina ni puerto para echar gasolina. Ay, sí, cómo no. O sea, ese es tu jipeta. Esa es mi jipeta. El mío, si no tiene para echarle la gasolina y la vaina. Tranquilo que yo ando con mi cuarto. Llévese su trofeo tranquilo, señor. Te tengo que decirte también, mi mujer tiene una extensión de la mía. La podemos usar, loco. Yo brindo. Ratrero. Yo brindo, brother. Mira, esto es una vaina moderna. ¿El qué? 2012. Yo me abro mi puerta. Mira, no, no. Toca ahí, toca ahí, toca ahí. Toca ahí, mira. Se abrió, se abrió, entiende. Se abrió sola. Pase, señorita. Pase, señorita. Tú me deteniendo. Señores, cuando ustedes andan con una mujer, ustedes lo que tienen que hacer es mucho, mucho paquete, mucho paquete, y ella sola cae en la tienda. Y yo ando con mi premio, como que fue un soberano que me di... Lo voy a tener que poner en el set, para que la gente se acuerde de este momento. Entonces, oye, que lo que, vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde me llevas? ¿Tú tienes hambre? No, en verdad no. ¿Y tú? Guau, pero tú estás linda. Me puse así para ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mi Dios mío! ¡Mira tu rojito! ¡Guau! Y así me pongo pa' Carla. ¿Y ese olor? Si tú te echaste un perfumito... Yo me puse preciosa y me bañé, me enperfumé. ¡Ay, ay, ay! Y así me puse mi vestito y estrenando todo. ¿Todo? Pero tú fuiste al salón y entonces miraste ese pelo. Sí, sí. Ayer me fui a la peluquería, me arreglé y yo dije, voy a salir con Chris, me tengo que poner bella. Claro, porque dime Carlos, ese loco no hace nada. No, no, tú estás más chévere. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi mujer! ¿Y qué vamos a hacer entonces? Oye, lo que pasa. Yo soy un tigre caballero. Ajá. Hoy es tu día. ¡Ah, hoy es mi niña! Hoy es tu día, entiende. Ah, pues perfecto. ¿Tú comiste? No. Ok. Vamos a ir a comer, pero primero... ¿Cuál es tu comida a favor? Pero primero qué? No, pero espérate. Te queriste y primero... ¿Tú no tienes hambre? ¿Son las 3 de la tarde? Sí, yo tengo hambre, pero ¿qué era así? ¡Ay! ¡Ay! ¡Después no pagas! ¡Espérate! Ok, de ahora, de ahora. Que primero... Ajá. Primero vamos a hacer una cosa antes de ir a comer. Tú viniste bien cambiadito y entonces yo vine como una rastrera, yo no podía comer así. Yo necesito que tú me compres ropa. Velo ahí. Claro, invierte, tú tienes que invertir, Carlito. Pero el sitio no... Carlos, yo ando en tenis, ando en Chol, ando en un croto que no le cabe más lavado. O sea, era negro, ya está gris. Está así. Tengo la solución. ¿Qué? No te muevas. No, a mí no me van a tirar con grafos. No, 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 no. Tú te vas a quedar así, Pedro. No te muevas. Te tengo que confesar... Que yo tengo un fuego. Un fuego por dentro. ¿Cómo? Sí. ¿Ya ha abrido calor? No, 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 no. Pero mira. Yo tengo un fuego por ti. Yo necesito que tú me lo apagues. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, Dios mío. Ay, yo me voy a volver loco. Yo me voy a volver loco, eh. jajaja. Yo estoy oliendo a ver cuál nos lleve, porque después ya va a pensar que es chrisa. ¿Ya quieres estoy grabando? Espérate, espérate. ¿Y qué? Este, no lleve. Creo que esta hay en el ahí como de piscina. Oh. Este es. corte ya con esto yo me agarro y me ahorro lo de la ropa que eso sale caro los tigres, vayan anotando nunca anden mejor cambiado que esa mujer que eso siempre trae problemas como yo pienso en ti yo hice una falta de caballerosidad contigo y quiero pedirte disculpas y tu tenías la razón entonces te estoy dando la razón yo poniéndome mi tichel entonces tu te cambiaste para no comprarme ropa ratrero no, 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 la podemos comprar por internet no, pero es que yo la quiero ahora porque yo no me siento cómoda con esto ahí está la gente molestando yo no entiendo ustedes lo están ignorando entonces me quito la camisa ya ay porque tu eres un ratrero, tu parecía yo ni sé tu eres otro, que es lo que tu viste vamos a echar una carrera ajá, dale coge el carril izquierdo para que tu veas yo aparecí una añita sacándole la lengua ajá, ajá, ajá entonces vamos a un mall para yo comprar ropa para sentirme bien bonita para entonces lo que pasa es lo que pasa es que el mall no dejan grabar y tenemos un camarógrafo pero lo hacemos privado claro, para que tú me puedas ver en el dressing room oh, eh, oh y elegí la ropa y te decí, esta sí, esta no esta sí esta no eso no me lo esperaba yo te voy a llevar un flotarancito bien bacano, bien bonito vamos a comer tú coge lo que tú quieras abierta lo que tú quieras abierta porque ese tacaño ay si, el segundo me dice no gaste más de tanto es que yo sé es que 10 mil pesos en todos los vídeos 10 mil pesos de ahí no pasa porque es que no tiene cuarto ok, tú sí entonces me encanta pero mira ¿dónde estamos? por Dios claro que tú pides por lo que tú quieras por esa boquita pido pide por esa boquita tan hermosa preciosa entonces vamos a comer allá un restauracito bacano uh después de ahí te voy a llevar a otro lugar que te tengo una sorpresa ¿estás bien? ay Dios mío este día está lleno de sorpresas me encanta la sorpresa ay 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 vamos allá mi amor wey ¿a dónde te gusta comprar a ti? no, es un mall que no vamos a dar el nombre porque nunca me han contratado pero queda por ahí por la Lincoln casi llegando a la quinta unicentro plaza no unicentro plaza de la Lincoln un B diablo es verdad que ahora muerta es la Lincoln entonces vamos para allá para allá hacemos un cambio un rapidito no importa son como 10 mil pesos ¿cuándo? 10 mil y te voy a... ¿cuarte eso? ¿qué? se le acaba de pinchar una goma a la guagua que maradita ¿también? ¿también? sí, eso no es nada no, no, mira falsa alarma no era, era entonces mira para que tú vayas a ser considerada yo voy a pagar no, no, no tranquila eso no es problema no, yo la pago no me llévame ah, ok yo te llevo pero con tu tarjeta voy a pagar claro porque yo la tengo lindo mierda, verdad wow qué huevo bueno mi amor mira ya llegamos ay pero tú estás muy bien agarradita de mano y de todo ay si Carlos supiera yo hombre brother mire esa mira es una piel mira que tiene la mujer tuya mira hermosa eso no es de aquí eso es fabricado en otro país yo no sé de dónde porque la vaca loca tampoco tiene mira suavecita mira rica pero vaca yo estoy pensando en ti oye estoy pensando en ti ayer llegamos a las 3.46 mira lo de Arrival pero no hay prisa tú tienes hambre tú no has comido no, pero yo me aguanto yo estoy en fasting ayuno intermitente es así, verdad exactamente tiempo ya yo sé ya yo sé ¿qué? ya yo sé oye, te tengo que cuidar ah, no, mira venga que ya me está encojonando me está dando mucha vuelta ya no me está comprando mi ropa diablo me está encojonando no, tranquila así que tú piensas enamorando estás enamorando me poniendo por mil y una excusa ya, güey así no progresa la gente my talks te entiendo te entiendo ¿por qué tú estás haciendo así con el tichel? soplándome que tengo calor como bajo el tichel bueno, mi amor ya tú sabes mira lo que te tengo mira lo que te tengo mira cómo es rico que vamos ay, Dios mío vamos allá vámonos, vámonos oigan señoras y señores con ustedes la mujer más bella de este país y hoy en día mía ya personal ay, ay, ay hermosa mi amor darte una vueltica ay, Dios mío la semilla de Cajuina vámonos entonces mira después vamos a comer después yo quiero un heladito entonces después no sé no sé qué podemos pero un helado de comida no, un helado de un postre o sea, vamos a comer y después el helado ajá y después vamos para otro sitio y después un helado Jennifer salía más barata es heavy vamos a comer entonces mira y para dónde vamos a comer hay que ir pensando para hacer la ruta porque va a comenzar la hora de tapones es más para que tú seas yo sentí que era organizado ajá yo te voy a una categoría ok de comida y tú me vas a decir cuál es tu comida favorita nada, a mí me da igual todo yo no tengo comida favorita por eso yo te voy a dar una categoría mira, por ejemplo carne sí pasta también tacos mexicanos yo como eso ok finito puede ser también sí comida china no no me trepea tanto no, el que tú quieras ahora te elige tú misma que te todo eso que tú quieras pero en esta categoría tú crees que yo no sé los de intercambio que tú tienes tú estás son gente de intercambio a mí tú no me vas a llevar a cita de intercambio yo creo que tú guardes tu cuarta en mí tú me vas a llevar a un cito que no te de intercambio tú te vas a comer la comida igualita no, pero yo quiero que tú me agradezco pagando de tu cuarto de tu sudor de tu frente pagando de una comida eso no es un sitio de intercambio eso es un sitio que me permiten grabar porque tenemos un camarógrafo no, pero pedimos permiso ¿tú no eres Carlos Durán? te dan a la permiso donde sea, Carlos ¿y cómo? tú vas a gastar tu cuarto en mí en ropa, comida y helado nada de intercambio aquí tenemos nuestro cuarto bueno, tú lo tienes ¿y cómo que Cri puede? yo no entiendo guau, pero mira es más señores ven acá, ven acá, ven acá ven acá, ven acá darte la vuelta comenten allá abajo nosotros nos vemos bonejitos coño un rato mira, mira hazme una pareja linda diablo, dios mío yo nunca he venido acá nunca me han traído que yo sé mi amor porque es que Carlos no sabe hacer nada hoy nos vamos a una experiencia bonita ay, que chévere y ahorita te tengo tu sorpresita ay, ay, ay mira, tú me estás haciendo hablar mucho hasta se medio salud, salud va por mi cuenta también no, esa agua es de mi casa que yo pagué mi botellón no quiero darte méritos donde tú no lo tienes pero ella trae agua de su casa ella podía traer también ropa podía traer ¿qué? coño que tengo un problema en la garganta ah, no pues mira, a ver me va a enfermar también yo estoy con ganas de enfermarme y ya yo tengo esa toalla desde que tú me estás hablando de los planes porque yo tenía en mi cabeza que yo iba a montar go car que yo iba a jugar ¡ay, qué chulo! ¡no está más divertido! ¡vamos para allá! ¡no está más divertido! ya puedes comprar la ropa ya puedes comer después de comer los lados vamos para allá para desestresarnos porque comprar ropa acá van a sacarlo hay que caminar mucho entonces vamos a jugar un jueguita ¡ahí sí! ¡vamos para los dos caras! ¡qué felicidad tengo yo arriba! ¡sí, vamos! ¿no te ha emocionado? ¡pila! yo también este es el mejor día mi amor, bienvenida gracias mira, mira, mira reservé una mesa ¡qué lindo este sitio! ay, yo sé que sí mira, aquí solamente para ti y para mí ay, ay, ay ¿dónde te quieres sentarme? ¿viene aquí? sí, mi amor claro, dale, mira venga qué caballeroso yo, Carlos no hace eso, ¿verdad? no ay, Dios mío me pasa siempre pero mira ya llegamos ay y aquí tú puedes pedir lo que tú quieras lo que yo quiera sin límite sin límite ay, me encanta y mira, mira, mira ahorita para después de la noche ajá cuando llegue ahorita que comamos y tomo todo bien yo tengo una sorpresita va para antes ¿y qué será? no sé tú puedes adivinar pero no sé solamente para la comida ahora que no estamos preparando ok, ok nada más no pienses algo de qué sobrenatural qué sé yo ya, estamos ready para gastar yo sí, vamos espérate, yo estoy malo de espalda ay, mira porque cuando tú tienes hambre hay ofertas hay ofertas pero como tenemos cuarto no vamos a coger la oferta que es la mejor cita de mi vida yo sé que sí no, pero tú coge una blusa rápido para que no no, no mira, te queda lindísima esta no, dos mil esa no me gusta de mí tampoco mira esta sí te queda todo a mil va acá, mira para que combine conmigo no, pero esa está chuipi qué dura está esa vámonos está pili duro está perísimo vámonos pero mira me gusta para ti pero que esa ahí es algo más importante cuánto cuesta no sé, no dice ella está hoy sin preguntar precio me gusta este tú usaron un jean para andar contigo matching con pantalones largo no, tú sabes qué yo me voy a remangar esto para que estemos matching no, mira sí, sí, sí no, no, no mire, mire ya estamos matching ay, Dios mío esto es su pelo estamos matching míralo ahí matching el hombre, hombre no se ve nada entiende el que tú tienes el que tú tenías no es hombre ay, pero mira el pichudo está barato hasta tres mil pesos pero no me gusta esa vida pero la inflación llegó a la ropa ya, un tichel blanco para andar como tú exactamente qué lindo ¿cómo está ese? no sé ¿es barato? vamos a preguntar para yo saber mi opinión es lo único que me quedo ¿y cuánto cuesta? mil quinientos noventa lindísimo lindo ese está lindo ese está wow ese te debo que da increíble que ya me estoy imaginando eso salud hola buenas tardes Marco Torres Jennifer Jennifer la mujer mía que bueno mi futura esposa y novia en el día de hoy ahora dime la verdad Marco y no me hablen mentira nos vemos bonitos sí o no excelente pareja hermano el marco vamos vamos marco mire lo que te diga la dame eso yo quiero una pasta pero estoy entre dos ¿cuál me recomiendas? de aquí ¿qué me recomiendas? te recomiendo los fusiles con camarones es una pasta blanca con bacon y lleva panco y va gratinada es muy rica una de las pastas de la casa ¿y la que es de trufa? también una crema blanca con pimienta negra y viene en lewinis muy bueno ok ¿y esa puede venir en pernes? como tú prefieres todo o todo bien ¿cómo? ¿cómo que tú la quieres Jenny? esa es mi favorita excelente también Marco pero ¿qué yo hago en este caso con una mujer así? seguire la corriente ay que seguire la corriente ay Dios mío gracias papá Dios ¿ves acá decirte algo? ¿qué? me acabo de llamar el banco ¿qué? hay una oferta hoy por una blusa solamente la compra del día entero ¿y cuál es la oferta de la blusa? te va a quedar mejor si tú compras una sola blusa y no agrega nada ay pero yo vi como tú ves de estas cosas que pones en el piso con cartel grande que si tú compras una blusa y un pantalón te da un descuento para ti vea que yo piense en ti vengo ahora voy a buscar el pantalón ya que casi termino la fila no se ha movido mira los ticheras aquí son los mejores del mundo sí es verdad los pantalones nos quedan bien ay sí a mí me encantan todos mis pantalones son de aquí llámate de mí que me va a quedar bonita yo sé que tú te preocupas esos son de aquí verdad sí yo sé que a ti te preocupas no han hecho lo mejor que ese ya claro que sí yo sé que a ti te preocupas ¿verdad que le queda bien ese pantalón? pero me quedaría mejor otro ¿verdad que sí? tú no es muy de vida real ¿viste? 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 ella no debería de comprar nada porque ella sí está preciosa no pero que no está más preciosa tú eres mí tú eres mí ¿verdad? me quedaría chulo ese tichet ¿verdad que sí? ¿y con ese pantalón largo? no con ese pantalón no 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 lo voy a buscar el jean espérate miles de lágrimas más tarde ay no oye lo que pasa con ese pantalón mira ¿qué es que? es para tener que pantalón largo si no igual que tú o sea mira qué lindo o sea mira mira este flow no ese flow no ese lo daña eso lo daña ¿verdad que está bello? durísimo no 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 lo daña ella me envidia porque ya lo quisiera también entonces cómpralo para que me envidia gracias buenas tardes con su permiso para el alabama extra pasión extra pasión va a estar muy apasionada yo aquí pensando cuando tu cumpleaños tú deberías de saber eso mismo porque yo siento una conexión que no sé tú completemos sí como sabes averiguaste 30 de agosto si es verdad señores señores que dice ahí abajo eso es mentira sí 30 de agosto lo hicimos los dos americanos mira mira que es verdad y señores 30 de agosto 30 de agosto y qué es lo que tú haces con ese rato entonces yo no sé en verdad yo creo que me está queriendo chapear la green card y si no hay forma de que haya segunda cita que hola de mi parte favorita al pagar que me paguen tú no tienes hambre vaca si vamos a comer ya ok pero tú estás como estresado que te pasa no yo estoy tranquilo ya estoy tranquilo está feliz si ya lo que cambiamos porque estamos destinados a estar juntos a estar juntos por siempre yo creo que tienes toda la razón es que es real tú no está viendo la conexión o sea tú y yo estamos en la misma página tú le llegaste en la misma página ay qué rico y vamos a la misma dirección también verdad si quieres algo serio claro claro mi amor contigo por siempre y mira te digo algo también yo hablé con martina ok antes de venir para acá y le pregunté que a quién ella prefiere al loco ese viejo que tú tenías cuando loco eso a 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 , a a p a a a a eu a a celoso entonces tú no te como que tú eres celoso entonces a ti no te gusta como tú sabes que yo soy señor y cuando me ha visto a mí se dan señores yo quiero que ahora mismo todo comenten criss vídeos te admiramos por la guanteta tipo todo el tiempo criss vídeos yo sé que tú debes estar haciendo fechoría con mi mujer espero que me equivoque pero de vela te admiro bro del por aguantar que me entiende boche y boche no lo coge ay dios estoy seguro porque la están pasando muy mal nos tienen envidia que no te veo ni te oigo espérate espérate como tú habla con criss o yo lo que quiero es que yo estoy ocupada mira conmigo miren a ese loco espérate espérate panamá panamá carlos panamá carlos panamá carlos y para que tú quieres hablar a mi marido ponme a carlos ponme a carlos mira 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 estamos visitados y que no me ha comprado a mi no me ha comprado ropa usaco compadre un besito en el mucho cuidado cuidado si tiene el hermanito Tú quieres ver, tú quieres ver. Mira. Él quiere ver, él quiere ver. Y rico que muere este hombre. Y lo sonó, y lo sonó, y lo sonó. Si tú supieras que ya lo sonó va a muer. Vamos a peor eso y mucho más. Ay, hombre, no te quiero. Manejen su envidia, manejen su envidia. Bye. Bueno, por lo menos me salió un besito aquí con el chiste. Mira, ya no te va a salir más. Ya te di un beso, oíte, en el buche. No pienses que te va a salir otra vaina. Que te veo muy emocionado. Velo ahí. Y mucho te di. Dije un besito en el buche. Mucho te di. Yo estoy callado. Yo no he dicho nada. Nada he dicho yo. ¿A cuánto estamos? Tengo hambre. 17 minutos te dije. Yo estaba pensando en ti cuando te dije que no te pusiera a buscar jean. Oye, que yo me siento cómoda ahora. Tú no ves lo libre que yo soy. No sé, yo me imagino. Libre soy. Libre soy. Me hacía falta ropa nueva. Tiene buche. No me compra nada. No me compraba nada. Pero tú eres vaca loca. Tú tienes dinero para eso. No, pero yo estoy ahorrando. No se nota y él. ¿Eh? Digo, perdón. Y yo, diablo. No, pero tú tienes años. Siendo Carlos Turán como 10 años. Entonces, ya tú tienes los tuyos. 8, 8. Oye. Ya tú tienes los tuyos. Pero es la misma vaina. 8 años, 10 años. Antes de 8 años. Yo era año undan. Míralo ahí. Buenas tardes. Con su permiso. Aquí está. Claro. Dele para allá. Dele para allá. Ay. 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 Y esto se ve muy bueno. Es muy bueno. Gracias, hermanito. Gracias, Marco. Gracias. Ay, esto se ve muy bueno. ¿Quieres probar de la mía? Claro. Mi amor, déjame ver. ¿Qué tal? Mira, eso está igualito a ti. Divina. Delicioso. Le llegaste. ¿Quieres probar la mía? Claro. ¿Cómo está, cómo está? Dime. Como tú. Como yo, mira. ¡Delicioso! ¡Ay, qué rico! ¡Buen provecho, mi amor! ¡Buen provecho, mi amor! Igual. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿por qué tú le invitas a un sitio lejos? Porque ahí es que está la mejor carne. No me digas que le dije que por intercambio, Carlos. ¡No! Que me encojono, oíte, y extraño todo. ¿Cómo va a ser? ¿Tú vas a pagar tu dinero? ¡Claro! ¡Ay, yo espero! ¿Cómo es ese tan rullido de no querer comprarme una comida? ¡No, no! ¿Cómo va a ser? Ponle, editor. Ponle, arroba, tres cuartos. Que yo voy a pagar con eso, güey. ¿Tú ves? Aquí es. Oh, tres. Una vaina bien. ¡Tres cuartos steak! Tres cuartos. Ok, tres cuartos. No, tres cuartos. Y si yo lo quiero decir así, Carlos, no es el problema. Tú lo dices como te de tu malita a ganar. Ah, pues ya con lo que podría. Es más, para que tú veas que yo estoy en ti, yo le voy a decir al dueño que vamos a cambiar el nombre al restaurante. Ya no va a ser tres cuartos, ahora va a ser tres cuartos. Exactamente. Tres cuartos. Así la quiero poner yo, güey. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Venga, ¿lo vamos a comer? Sí, 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 sí. ¿Y cómo es que tú vas a ver esa boca para comer? ¡Mierda! ¡Dios mío! Déjame, me vamos a dar al mismo tiempo. Coge tu bocado y yo el mío, vamos a verlo. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Pase por aquí, señorita. Gracias. Que eres caballeroso. ¿Qué fue? Ponte un jimpo. ¿Tú crees que te huele? No, siéntate al frente. Esto es para mí, para yo acostarme cuando te lleno. ¿Qué? ¿En serio? Claro que sí. ¿Cómo que sí? ¿En serio? Mira, esa es para mi cartera. O sea... ¿Está cansada la cartera? Sí, está cansada. Está la cansa de sacar mi taleta, la cartera. Le tengo la carta de bebida. ¡Ay, sí, me encanta! Un vinito. Y aquí le voy a dejar la de comida. Ayúdame. ¿Cómo la de bebida la antina? ¿Qué pasa? ¿Es que para un vinito de gustar? No, no, sí, 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 gracias. Yo quiero una botella. ¿Tú vas a beber? ¿Una? ¿Una botella? ¿Tú vas a beber? No, pido una copita. A mí me da acidez el vino, sí. Ah, y si tenemos una copita, entonces... Porque él no me va a beber, entonces yo no me voy a beber una botella. Está bien, está bien. Te voy a traer uno bueno. Uno muy bueno. Ah, no, pero mira, este yo quiero. El 19 ese. ¿Él? El 19. El... Ajá. El 19. 19. Sí, yo sé cuál es ese. Una copa de eso, porfa. Está bien, sí. Ve acá, ve acá. Oye lo que tú vas a hacer. Tráele, tráele ese mismo que ella pidió. Mira esa vaina que va para atrás de eso. Qué duro. Y le trae la botella y le pude le echar del otro. ¿Vas a comentar? Claro. A su boleto. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué? Lo quiere hacer por intercambio. Fijamos, ¿no? Mierda. ¿Tú le importas? Tú dices que era sin límite. Pero es verdad, coño, yo soy rico. Claro. Ay, qué disparate. Oye, ahora, espérate, 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 espérate. Mira, mi amor. Mira, mira, mira. Negrita. Negrita, mira. A mí no me importa, en verdad. Mira, Marco, ya. Estamos todos ready. No hay problema, con eso es un disparate. Claro. Eso no me lo dolé, a mí. Wow. Wow, se comió bien. Mira, sigue muy, muy, muy cansado tu cartera. ¿Qué? ¿Te quieres sentar? ¿Y por qué tú quieres estar al lado de mí, Carlos? Ah. Enciéndete entonces. El de espalda que más duele. Eso. Málvaro. Se encendió esta vaina. Atención, Chris. Ah, no, pero tú lo vas a tumbar a la mesa, ¿sabes? Perdón, perdón. Ahí, ahora tú y yo al lado. Sí, pero no te emociones mucho, no te vas a salir nada. ¿Qué no? Yo estoy sintiendo el fuego ya. ¿Qué tú vas a sentir? ¿Qué fuego? Yo vine a estar preparado. ¿Qué? ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué es esa vaina? Desde que me senté al lado de ti, sentí el fuego. Y ellos lo sintieron, me emocionaron de la extintora, que abajo solo estaba preparado. Yo te lo provocaba en la gente. Fue en el reloj, no estaba preparado por el video, en verdad, que hubo un extintor. ¿Qué es así? Ay, mi vinito. Claro, vino, vino. Te traje... Este es el 19, ¿verdad? Sí, 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 es el 19. Carlos, ¿qué es eso? 19, yo sé de vino, déjamelo yo, yo sé de vino, a ver. Eso huele como vino a la fuerza, Carlos. No, mire, mire, ¿a quién, entre cuáles? Pero, espérate, tú me estás queroseando mi vino a la fuerza, a mí me encanta mi vinito. Anda, liento. Con limón y hielo. Una pregunta. Vamos a dar cuenta contigo, si yo hablo... Que te te dé dando vergüenza, ¿qué? Anda, liabo. Yo me voy a quedar callado. Yo te voy a decir que sí a todo, sí a todo. Exactamente, eso es lo que tú... Aprendan esto, chicos. A las mujeres de ustedes, sí a todo. Lo que ellas digan, sí. Mi amor... Para ti. ¿Qué? Claro que sí. Lo mandé a hacer específicamente para ti porque... Ay, qué bello. Tú eres una rosa, una flor. Se me olvidó lo que te iba a decir porque yo te tenía un poema escrito. No importa, la intención es lo que cuento. Claro, mi amor, mira. Eso para que te lo lleves. Carlos, nunca te he regalado algo así. Así no, nunca. Yo sé que no, obviamente. Pero mira, ese corazón es lo que es nuestro amor. Para siempre, duradero y con muchas buenas vibras, pasión. Y espérate, falta algo. Un poquitito de preparación para lo que viene ahora. ¿Cómo tengo los labios? Bellos, sí. Sí. Ay, pero ¿por qué tú estás nerviosa? Para ti, mi amor. Pero ya no podemos ir ya. Claro, con mis flores. Con tus flores, vámonos. Ay, ay, ay. Me voy. Mira, ¿qué te gustaría hacer después de aquí, entonces? No sé. ¿Puedo comprar más ropa? Oye, ya, las tiendas. Tú sabes que todavía tienen... Claro, está el sol afuera. Horario de pandemia. ¿No estamos en pandemia ya? No, pero esa gente... Tú sabes que... Mira, me voy a hacer una queja aquí pública. Ok, mira, podemos ir a otros restaurantes a comer un postre. ¿Para qué hay postre? No, para hacer un tour. Por varios restaurantes de la ciudad. O sea, un ejemplo, venimos que a comer, entonces vamos a otro para probar los postres de otro. Para ir, decir que fuimos a dos restaurantes. A conocer más lugares. Un ejemplo, mira, yo nunca había venido aquí, pero me gustaría conocer otro hoy también. ¿Qué diablos qué? No, sí, está buena la idea. Está buena, yo estoy de acuerdo. Está chulísimo. Vamos a hacer. Ay, mi amor, me tienes que aflar un momentico, que quería ir al baño. Ah, está bien, mi amor. ¿Me he parado? Sí, no hay problema. Ya vengo. Yo te espero. Gracias. Dale, te espero aquí, mi amor. Está bien, mi amor. Gracias por prestármelo, oíste, papá. A tu boli. Ya tú sabes, guárdala ahí y hazte el loco, oíste. Tranquilo, gracias. Ya tú sabes, gracias, mi hermanito. Ay, 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 mire ese platico. Saludos, buen provecho. Mire ese platico, ¿me entiendes? Y el mío es más grande. Es el de una tarta. Gracias a Dios que vamos a compartir. Y es de la boca. ¿A qué? Traeme la cámara, enséñame eso, enséñame eso. De nada, buen provecho. Ulala. Se ve buenísimo. Vamos a diez. Carlos, pero permiso. Dios. Ay, Dios, pero tú estás muy exótico. ¿Viste? Y eso, dame un dos. ¿Te lo cambio por un pedazo? No, no. Un camarón te voy a dar, uno. Sí, dame eso. Yo te voy a dar un salmón. Ah, ¿eso es ese? No, 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 no me dé. No me gusta. No me gusta eso. Ah, no, es tuna, tuna. Ah, pues dame. Atún. Carlos, échame. ¿Tú me dices cuántos camarones? Uno, pero mira el tamaño del camarón. Ok. Tú ves que yo tengo un show aquí, eh. No, 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 está bien, está bien, está bien. Sílveme de vaina. ¿A mí no me da ganar con más las ganas? No, 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 yo estoy aquí feliz, echándame. Ya, ya, no quiero más. Yo soy gorda, eh, para comer todo eso. Anda, diablo, que todo está mal. Ya, no voy a desperdiciar nada. Mira eso, te comiste todos los camarones, ahora tengo que comer aguacate vacío. Pero los camarones que yo me comí me los serviste tú. Pero tú haces el gusto. Dice, ay, gracias, pero lo dejas ahí para que yo me lo coma. No, yo te comí todo, loco. Mira esos camarones con salsa. Digo, aguacate con salsa, mamá. Puedes retirarlo ya, sí. Mira, puedo ir al baño. Anda, el diante. Pero yo me tengo que parar ahora para que tú vayas al baño. No, mejor quedate ahí, yo te vuelo. ¿Cómo que tú me vuelas? Tú me vas a aplastar a mí ahora. ¿Quieres ver cómo? No, vete por debajo de la mesa, sal por ahí, yo no sé. Tú eres que te querías sentar ahí, tú te vas bien en tu sitio. Que yo estoy parando, que yo estoy parando. Está bien. No, está bien, ve. No, yo me puedo ir por debajo de la mesa. Ya yo me paré, ahora tú vas a salir. Pues yo no me paré en vano. Pero ahora les hemos fueron las ganas de ir al baño. Bueno, ahora tú vayas obligado a mirarte, no sé lo que tú vas a hacer. Párate. No duras más. Me duró último. Gracias. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Vamos. Sí, vamos. ¿Y mis flores? Ah, no, es que yo te la cogí para que te la mandaran para tu casa. Ay, qué lindo. Sí, sí, mi amor. Ay, qué detallista. Ay, es que son muy pesadas. Pensando en todo. Sí, mi amor, claro que sí, vamos. Qué lindo, gracias. Siempre, mi amor. ¿Y cómo tú la has pasado? Ay, súper bien. Sí. Demasiado. Sí, ven. Ven, mira, mira, mira. Perdón, perdón, perdón. Tú eres demasiado caballerosa. Yo lo sé, mi amor. Es que tú, tú te mereces el mundo. Ay, mi mujer, no la tuya. Y la voy a llevar para el maleconcito. Para darle por ahí, ya tú sabes. No te tengo que dar muchas explicaciones, Carlos, pero tú sabes lo que pasa en el maleconcito y más de noche. Ay, como dice Javi. No, te puedes adorar más. Yo tengo que ir al baño también, pero yo no voy a dejar la mesa sola. Dios mío. ¿Y qué yo hice? Ya, entrate, yo voy para el baño. ¿Pero qué yo hice? Pero mira, ya vieron los platos. ¿Dónde es el baño? Ahí, derecho. El de la izquierda, el de la hembra. Yo me voy a estar quieto. Yo me voy a estar quieto en la tequinita. Esa mujer es complicada. Sí, lo puedo ir trayendo. Imagínate, yo me voy a poner a comer. Ah, no, la tengo que esperar. Porque si no, me toco un boche. Si empiezo a comer sin ella. Tres días después. Esa mujer es chapacada. ¿Vas a decir? Más mire que ya entró el baño. Yo creo que sí. Claro, yo come tanto. ¿No te vale que no hubiera comido? No, no. ¿Cómo va a comer sin ti? Mira, había papel en el baño. Sí, ¿por qué? Preguntando. Yo no estaba cagando, Carlos. Yo estaba miendo. Pero, ¿qué? Cuando yo, ¿cómo yo voy a decir eso? Yo ni he cagado, porque yo soy triñido. Gracias por la información innecesaria, pero yo no. No es innecesaria. Tú deberías saber las condiciones de las personas con que tú estás. Tiene una boca chula pintada. ¿Y esa frecura, Carlos? Estuvo mal. Estuvo mal de mi padre. Carlos, tú estás muy grande. Yo no estoy acostumbrado. Me imagino. Mi amor, cierra los ojos. Tápatelo, tápatelo, tápatelo. Yo no los he abierto en tal camino. Te traje para el paraíso. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Demasiado. Mi amor, antes de que tú abras los ojos, quiero decirte que aquí... ¿Ya puedo abrirlo? No, todavía. Pero me puedo quitar la mano. Sí, quítatela, mi amor. Aquí fue donde yo traje a la loca esa. La que no existe. La innombrable. La innombrable. Eso mismo. Entonces, mi amor, yo no quise traerte aquí para decir que tú eres igual de especial que yo qué sé yo cuánto, sino que hoy yo quiero marcar una historia diferente contigo y que desde ahora en adelante tú y yo seamos para siempre. Ay, me encanta. Entonces, te traje, mi amor, a mi lugar favorito. Abre los ojos y abre los ojos. ¡Hola, Concito! ¡El mar! ¡Me encanta! El mar, mi amor, mira. ¡Ay, qué belleza! El mar, así de infinito como es el mar, así mismo es nuestro amor. ¡Nunca se acaba! Vámonos, mi amor, vámonos. ¿Cómo sabías que el mar era mi sitio favorito? Porque yo te conozco, mi vida. ¡Por Dios! ¡Ya, hasta me hace falta, mi mujer! ¿Estás aburrido conmigo, Cristi? ¿Te estás dando sueño? ¿Sueño? No, yo me estoy aritericando porque ahora es que viene la cosa. ¿Qué cosa? Comida, postre. Pero ya está aquí la comida. Tú dijiste que querías ir a otro restaurante, yo te voy a ir a otro restaurante. Ah, sí, ¿verdad? Te me olvido. Gracias por colármelo. Yo estoy lleno. ¿Lo podemos llevar, ¿verdad? Sí. Aunque yo te puedo complacer ahora. Callándote. ¿Qué tú estás mirando? ¿Es que te da risa? No, ya que cogimos confianza. Me da risa que yo estaba pensando... Ah, pues tú me estás invitando ahora. No, yo me lo voy a dejar. Pero podríamos comprar un jean y un jean más. Tú me estás diciendo gorda. Tú me estás diciendo gorda que no me servía el jean. No. Él me servía... Déjame hablar. Él me servía cuando yo no había comido, pero ahora yo estoy harta porque comí. Entonces me estaba apretando. Ok, mi amor, ven. Es una aventura un poco traves... ¿Traves? ¿Eso qué se dice? Bueno, es un poco peligrosa, pero no importa. Mira, mi amor. Quiero traerte aquí. Guau. Mira. ¿Tú has visto la película de Titanic? Sí. Ahora mira. Abre tus manos. Guau. ¡Qué bello! Posea, posea, libertad, que ya lo estás tocando. ¡Qué lindo! Mira. Guau, mi amor, mira. De verdad, de verdad. Esto es uno de los mejores momentos de mi vida. Sí. Lo más feliz que yo he estado. Los míos también. ¡Feliz mío! Tomé mil por dejar la vía tan áspera que manda usted. Pága para ahí, ¿no? Sí, sí. Ve avanzando. Yo resuelvo ese problema. ¿Avanzando el qué? Sí. Ah, ¿tú me vas a dejar que yo salga sola? No, ven. Vamos a salir, vamos a salir. Pero paga la comida. Carlos, no me digas que esto es por intercambio, Carlos. No. No me digas que esto es por intercambio. Imposible. ¿Qué voy a hacer? Puedo poner una etiqueta a tres cuartos RD en vaina. La gente lo sabe que no ha visto ni una vez en el video eso. Esto está grabado. Imposible. Sí. Sí, sí. Mira eso, pero yo también pedí para la cena. Eso no te hizo nada así. Y yo considerando, te dije, pidiendo nada más una entrada, un plato fuerte, una copa de vino y un agua, nada más pedí para considerarte porque ya estás en la ropa. ¿Y qué es lo que tanto tu boca paga la cuenta? Ya, 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 ya. Ya, ya. Dame a ver qué tal es tu sate. Carlos, esto es con intercambio, Carlos. No me malentiendas. Yo no puedo creer esa vaina, diablo, qué da, pero Dios mío. Había una cédula ahí adentro. Yo puse mi cédula. Eso se le llama estrategia. Eh, venga, señorito. Pero acá no me lo difunda. Claro, eso es lo que iba a hacer. Ya estoy alto. Tú te quedas esperando. ¿Qué? ¿No me lo ha abierto en donde fuimos? ¿Cómo que se me mandó por guanta? Eh, sí, aquí. Ponla para allá atrás, Carlos. Yo no tengo que llevar eso. En eso estaba pensando. Harto, ya, ya estoy harto, ya. Y entonces, ¿cuándo quieres ir? ¿Y el postre? Un postrecito. Claro, en otro restaurante. Pero yo quiero un restaurante, así, de que, uh, no hechar de día. Fancy. Me imagino bien, Carlos. ¿Te gusta S.B.G. Kitchen? Claro. Vaya que vamos. Claro. Hay unos postrecitos, eh. ¿O vamos para allá? Ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mira, 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 mira. ¿Te gusta? Sí. No. Me gusta más que la anterior. ¿Te gusta más que la anterior? Ok, vamos a poner. ¿Quieres otra foto? No, yo quiero, no. Yo quiero que pongas esa. Yo lo voy a cambiar ahora mismo, mi amor. Aquí, lo quiero ver. Mira, mira, mira. Mira qué lindo. Venga, 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 venga. Mira qué bello. ¿Así, sí? Ahora sí. Ahora sí, mi amor. Ahora sí, ya no tenemos problema de nada. Ay, Carlos. Ay, Carlos, hay una bola ahí. Y gracias a Dios que la jefe esté grande. A ver, venga, ve donde hay más bolas. No, 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 sal. ¿El amíndala que tú tienes? Ah, se dice amíndala. Ella quiso decir amíndala, pero vamos a dejar, se va a permitir si no. Yo espero ya. Comerme este postre rápido y ya larga. Tengo media hora esperándote. Quiero comerme mi postre. Deja tu ridicule. Va, va. Pase por aquí, señorita. Ey, te traje un sitio fino, ve. ¿Más te vale? Mira, fuap. Mi amor, pide lo que tú quieras, dime. ¿Te puedo recomendar o no? ¿Qué? Ok, para mí, el Molten Lava Brownie sin Marshmallow o el final. Ahora, si te gustan mucho los marshmallows o con marshmallows. Ok, ese sin marshmallows. Ok. Gracias. Enseña eso, enseña eso. Enseña esa vaina. Toca el plato. Plato caliente. Ahora prueba el brownie. Prueba el brownie. Fuap. Pero yo lo quiero con helado acá. Claro, con helado. El brownie súper caliente. Con helado, salud. Con el helado, súper frío. ¿Entiendes? Obviamente. Me duele un diente. ¿Viste? Eso es perfecto. ¿Te acuerdas que al principio del video, yo te obsequié este pirulín? Ay, sí. Entonces, te tengo un poema. Ay, nadie nunca me ha dedicado a un poema. Ay, qué lindo. Oye. Como un pirulín que te entrego a ti, nuestro amor no tiene fin. Yo te quiero como eres, te quiero así. Y así mismo me encanta tu fuyín. Y la cuenta, pídala para que la paguen. No, eso. Diablo, venga, que ya no me quiere intercambiar. Carlos. Eh. Oye, hay que no ayudar. No, no. ¿Este es por intercambio también? ¿Eh? ¿No escuchaste? No, no escuché. ¿Este es por intercambio también? Eh. Diablo, Carlos. Yo no lo puedo creer, Carlos. No, mira. Yo no te voy a hacer un show. A mí me da vergüenza por mí, por mi figura, tú sabes, porque yo soy una figura. Yo quiero que tú sepas y tú entiendes que estoy muy quillada contigo. Es que yo hice ahora. Tú sabes lo que te hiciste. Tú sabes. ¿O teniendo el cambio lo sirve? Tú sabes. Yo me voy a ir. El pago. Y hablamos en el campo. Eso no soy yo, bien. Se murió. Sí. No, eso es lo mínimo que tú puedes hacer. No, pero yo intento hacer todo bien y me sale mal. ¿Y qué vaina es? Eh, sí. ¿Acaso no lo viste venir? Mira que me está llamando. Cristian. ¡Hola! ¿Y de dónde están? Mi amor, mira. ¿Tú sabes para mí yo la traje? Para armar el concito. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Tú sabes donde nosotros no estábamos? ¡Estábamos comiendo! ¡Escúchame! Tres cuartos. Después fuimos a SBG a comer un postre. Nosotros comimos, nos besamos. ¿Y qué me importa? Eh, chuleamos. Hacemos de todo. ¿Y qué? Ah, ¿porque a ti te importa lo que ellos hicieron? No. ¿Y por qué tú estás preguntando? No. ¿Dónde es que ellos están? Ya hablamos que todos los que están en peleadera, eh. Nosotros estamos en casa. ¡Hacemos de amor! Tengo que ir a buscar algo. ¿Tú me vas a romper el corazón? Porque yo me enamoré de ti. Pero, hace 10 minutos tú estabas de gran... Hasta, te espero en el carro para acabarme. No, Carlos, porque eso es parte de la relación, pero... Mierda, esa relación está jodona. Yo voy a ver que lo que tú vas a buscar para allá. No. No, yo no. Yo no busco nada ahí. Yo... Es pura curiosidad. ¿Esa no es tu chupeta? Sí, ¿por qué se está moviendo así? Eso es lo que quiero saber yo. ¿Por qué se está moviendo así? Espérate. ¿No te importaba? Sí, me importa. ¡Oh! Espérate. Mientras sigas viendo tu cara, la cara de la luna. Mientras sigas escuchando tu voz. Mientras la luna... Explícame. Explícame. ¿Y por qué está brillando esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué te trajiste a ti? Porque yo quería traerla para acá. ¿A donde fue nuestra primera cita? ¿Tú tenías que traerla? Claro. ¿Y cuándo te llegaron? Sal, sal. ¡Diablo! Sal. ¡Sal! ¡Sal! ¿Estábamos cantando, mi amor? ¿Qué? Estábamos pasando súper bien. ¿Tú estabas levantado? ¿Qué tú estás haciendo aquí, Christian? Ya me trajiste a esta mujer loco. Yo tan feliz que estaba... ¿Y tú vas a hacer esto? Que él te entrega donde fue nuestra primera cita. Estábamos cantando. Estábamos cantando. La gente está brincando, ¿verdad? Porque estábamos así. ¿Y qué? Ah, porque ustedes disfrutan mucho, ¿verdad? ¡Pero te sigo! ¡Ah, pero tú no vas a seguir abrazándola ahí! ¿Tú vas a seguir abrazándola? ¿Vale el show? Está disfrutando. ¿Vale el show? Sí, la pasé bien. La pasaste bien, ¿verdad? Claro. ¿Por qué tú no la pasaste bien? ¿Pero cuál es el show? ¿Tú no la pasaste bien también? Yo la pasé bien. ¿Y tú tenías que traerla aquí, Christian? ¿Ya? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Tú ni hables. ¿Cómo que qué haces él tiene? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, yo lo he dicho. ¿Cómo haces? Para la novia tuya soy yo. Ay, no. No, pero es que la pasamos bien. Vamos ahí en el cópito, mamacito. Vamos allá. ¡Vállate, vállate, vállate! ¿Qué está viendo esto? ¡Vállate! Dale un poco sobre estos vídeos. ¿Cuál es el problema? No, ningún problema. Ningún problema. No, ni hable, ni hable. Pero ustedes llegaron. ¿Cómo fue que llegaron? Daba el día. Habla dos. Tú deberías llevártela a la dos. Móntala a la dos ahí, mira. ¿Qué es lo que no está con él? Gracias. Ya me voy para Costa Rica a las 6 de la mañana. No, mire, gracias. Llévatela a la dos. Es una mujer muy buena que usted tiene. Ah, porque es una mierda. ¿Pero y qué fue? Una mierda yo no sigo, ¿verdad? Yo lo que estoy hablando de ella. ¿Porque ella es mejor que yo? Yo tengo 5 años aguantando usted para nada, entonces. Está bien, pero ella me aguantó en el día de hoy. Y ya llevo 5 años aguantándote. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero como amigo. Ya, yo no voy a pelear. Y tú vas a seguir abrazándola. Yo lo que no vuelvo a hacer esta vaina. Claro, no, que ya está el último. Gracias a Dios que está el último. Acaba esta vaina. Está hondo eso, eh. Yo estoy que me tiro más fácil al mar. Pero tú como que no la pasaste bien, loco. ¿Y qué te pasó? Venga acá, escriben. Ya, es verdad. Tú la pasaste... ¿Y tú también? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tú también vas a decir que la pasaste mal? No, oiga, decir tu secreto a ti. Yo la pasaste mal, loco. Yo sé que sí. Oiga, ponte ahí entre bacalo que yo. Para yo decir tu secreto. ¿Cómo fue algo antes a ti? ¿Qué? ¿Cómo el qué? No. Tranquilo. ¿Tú la pasaste mal? Tranquilo, que a la tuya yo tú. ¿Tú la pasaste mal? ¿Tú te reíste a fila conmigo? Me río de janeiro en la tarde entera. ¿Ese fue tu mejor día? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Mi mejor día. ¡Dale una galleta, se va a pasar bien! No, no. ¿Para qué tú estás hablando? Eh, eh. El gato de mi, tú no estás viendo el club que yo tengo. Él me compró ropa, lo que tú nunca has hecho. Pero tú nunca me has comprado nada. Pero mira lo feliz que estás a mujer. Tú nunca me has comprado nada. Mira lo feliz que estás a mujer. A mí no me has comprado nada. Ah, mi amor, dale ahí. Ahora ya sé tu amor, porque volviste a la realidad. Y sabes que tienes que soportar esto a la casa, ¿verdad? Ya entiendo por qué le hice a la loca. Ah, porque ella hace chistesito también. Pero tú no me voy a dejar aquí solo, ¿qué te digo? No, llevo a estar a la dos. A la dos. Y cógete hasta el canal también. Mi gente. 200.000 likes. ¿Por qué es que no lo vuelvo a hacer? 200.000 likes. Si ustedes quieren que vuelva a hacer esta vaina. Y yo con vaca loca. Es más, que no sea yo, que no sea yo. Yo con otra pareja, si ustedes quieren. No, es más, ni yo. No, 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 ya. 200.000 likes y hablamos. Comenten debajo. ¿Qué pareja ustedes quieren que intercambien? No me cuenten. Mira, Jennifer, te amo, mi amor. Aunque me mate. ¿A quién es que tú amas? Porque tú vas a seguir. ¿A quién es que tú amas? ¿A quién es que tú amas? Milda, degrané el control de la jipeta. Me degranaron la mujer y el control de la jipeta. Y yo también. Se le abarató. Yo vi un pedazo por allá. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Vámonos. ¿A quién es que tú amas? ¿A quién es que tú amas? A nadie, a ti. A ti. Vámonos, vámonos. Bye, bye, bye. Les pido en esto.